Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Este es Pariweleando con Voz, el consultorio de Telemedellín, donde nos encontramos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para aprender, para charlar, para conversar con ustedes. Sobre todo porque tenemos una línea telefónica 268-6033 y como todos los días les agradecemos muchísimo que estén acá con nosotros. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín y hoy vamos a hablar de esperanza, de justicia, de equidad en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de educación, una de las herramientas transformadoras para nuestra ciudad. El alcalde ha dicho varias veces, la educación es la herramienta más poderosa contra la pobreza, la inequidad y también contra la ilegalidad. Entonces vamos a hablar de sapiencia, a ver qué es eso, ustedes van a aprender, nosotros vamos a aprender, pero también vamos a hablar de la convocatoria que está abierta porque hay 5.235 becas en carrera tecnológica. Entonces si ustedes tienen sobrinos, nietos, hijos que de pronto están en un décimo, este programa de verdad les va a interesar estar, estén muy, muy pendientes de este programa. Andrés Felipe, Pariweleando con Voz. Natalia María, Pariweleando con Voz, y Pariweleando con Voz, con cada uno de ustedes que todas las tardes nos acompañan, muy puntuales, ojo pues, 4 de la tarde, ustedes deben replicar esa información, cuéntenle a los vecinos, a los familiares, a los amigos, para que nos vean. Todos los días tenemos temas diferentes, en Pariweleando con Voz, a veces lo hacemos sobre temas jurídicos, otros días sobre temas de salud, donde incluimos salud mental, y otras veces temas de ciudad, como el que planteó Natalia María hace un minutico. Pero yo les voy a pedir un espacio, Natalia, para que antes de que avancemos con este tema, pues, hay otro que no podemos desconocer, y es la corresponsabilidad ciudadana con la situación, con la calidad del aire. Antes de iniciar Pariweleando con Voz, quienes apenas están llegando a la audiencia de nuestro programa, les contamos que estábamos transmitiendo precisamente la rueda de prensa que se realizaba con dos funcionarios de la administración. Una de ellas, María del Pilar Restrepo, es la subdirectora del área metropolitana, y con Carlos Hoyos, el director del CIATA, donde nos dejaron mucha información sobre esa calidad del aire. No estamos nada bien, señores, las estaciones en su mayoría del área metropolitana están en color naranja. Eso quiere decir que además de las medidas que se debe adoptar precisamente por parte de la institucionalidad, pues, nosotros como ciudadanos nos debemos unir a estas medidas. Por eso, entonces, me va a permitir usted, voy a tomar aquí las noticas de lo que se acaba de publicar. Precisamente, entonces, para el día viernes 29 y sábado 30 de marzo, pasamos a estado de alerta, y por eso, retomaremos ese pico y placa con el que estuvimos hace unas semanas. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana, vamos con los 6 dígitos, como estábamos con los números que correspondían precisamente para cada uno de estos días, al que le corresponde viernes, al que le corresponde el sábado. Entonces, 5 a 10 de la mañana y 4 a 8 de la noche. Ya lo saben, viernes y sábado. Pero también hicieron un anuncio, y es que se extiende el pico y placa ambiental. Entonces, vamos a separar cosas. Una, estado de alerta para mañana y para el sábado, y continuamos con las medidas preventivas con el estado, ya no de alerta, sino el estado de prevención del 1 al 6 de abril. De esta manera, entonces, se extenderá ese pico y placa con el que veníamos precisamente hasta este fin de semana, que se nos había anunciado, que continuábamos de 7 de la mañana a 8 y media de la mañana, y de 5 y 30 a 7, pero 6 dígitos. Mucho cuidado entonces para que visiten precisamente las páginas donde nos informan esto, en la alcaldía de Medellín. Lo veremos también en el área metropolitana. Natalia María, ahora sí, presentemos a nuestra invitada, que además es de la casa, y con seguridad nos va a encantar, como ya lo ha hecho aquí. Y deme un segundito, porque ahí nos están poniendo en el televisor. Faltan 3 minutos, 3 horas y 55 minutos. 3 horas y 55 minutos. Ustedes extrañan mucho a Luis Alirio Calle, y nos preguntan por qué no están pariboleando con vos. Entonces, pilas, porque hoy lo pueden ver en la noche. Entonces, esa era también como la recomendación que les tenemos aquí en Telemedellín, porque aquí estamos de plácemes por esta noticia. Bueno, entonces voy a presentar a María Clara Ramírez. Ella es la directora de la Agencia de Educación Superior Sapiencia. Como dice usted, Andrés, ella es de la casa, ha venido muchas veces a hablarnos sobre las becas. También, como dice ella, María Clara lo tiene muy claro, todo el tema de educación se aproxima a los jóvenes, les sabe hablar, les sabe conversar, porque de verdad necesitamos muchos jóvenes estudiando para que tengamos una Medellín más equitativa. María Clara, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Buenas tardes para ustedes y para nuestros televidentes. Muy feliz de estar acá hablando de educación y de todas esas oportunidades que tiene la ciudad para transformarse de verdad. Bueno, vamos a empezar entonces otra vez definiendo. Usted lo ha hecho en otras ocasiones, pero nuestros televidentes cambian. ¿Qué es Sapiencia? Bueno, muy importante recordarles, Sapiencia es la Agencia de Educación Superior de la ciudad de Medellín. Es única en el país y única en el mundo. Yo siempre pues lo digo muy orgullosa, porque realmente una agencia o una entidad que se dedique solamente al tema de la educación superior, que revise programas y proyectos y estrategias alrededor de este tema tan retador en el mundo, es muy, muy valioso. Entonces, por eso lo rescato, porque además es una agencia, las agencias coordinan, las agencias lideran, las agencias dinamizan un montón de cosas. No es una secretaría, entonces eso también es una gran diferencia. Pero es esta entidad donde se recoge el rol de las oportunidades en educación superior. Y quisiera hablar como de estas oportunidades de educación postsecundarias, que es como el corazón de Sapiencia. Sapiencia existe realmente para generar unas oportunidades importantes para la ciudad en temas de educación superior. Y alrededor de esto también unas estrategias para enfrentar todos los retos que tiene la educación superior en la ciudad. Retos como qué? Como la permanencia, por ejemplo. Retos como cuál? Como la inserción laboral. Esos son retos que hay que enfrentar todos los días porque no se puede quedar en una beca. Una beca es insuficiente, una beca es solamente una parte del proceso. Y ahí es cuando yo soy como más enfática en lo que hacemos en la agencia, porque aparte de esta beca, pues también tratamos de que los chicos nuestros tengan un acompañamiento especial, que tengan unas estrategias especiales para que puedan permanecer, para que fortalezcan su proyecto de vida. Y esto todo lo hacemos en coordinación o en una sinergia importante que tenemos con las tres ideas del municipio de Medellín, Pascual Bravo, Colegio Mayor y el ITM. Con ellas también trabajamos muy de la mano, coordinamos cosas y estrategias con ellas y generamos pues estas estrategias de educación superior, que son no solamente en las tres ideas, sino también en otras universidades del área metropolitana. Bueno, imagínense ustedes que están en sus casas y les dicen, no, es que este año la alcaldía de Medellín, mediante estos fondos de sapiencia, la administración municipal está apostando a 3.500 becas para tecnologías. Imagínense si usted tiene por allá hijos, primos, sobrinos, el hermano, la hermana mayor o usted mismo y se quiera animar. Entonces ya saben, para que pregunten toda esta información aquí en Parigüeleando, ¿dónde más les pueden responder eso? Precisamente cuando tienen a la funcionaria, no, no, funcionaria no, a esa persona cercana que les puede dar toda la información y motivarlos principalmente. 268-6033, 268-6033. Y de una vez les decimos aprovechen y tengan papel y lápiz porque toda esa información que les vamos a dar hoy en el programa la pueden apuntar para que procedan rapidito a meterse a internet, a buscar, a mandar los formularios que sean necesarios. 268-6033. Y una precisamente de esas apuestas que usted ha mencionado y ha sido bien reiterativa es hablar de oportunidades posteriores, más bien, postsecundarias. ¿En qué momento empezamos a percibir que no solamente en el entorno mundial, sino que lo podríamos aplicar en la ciudad de Medellín? Ya no tenemos que ser profesionales, sino que hay unas alternativas que son muy buenas para la inserción laboral, pero también para poder cumplir los sueños de las personas, que son, por ejemplo, esas tecnologías. Hablemos de eso, una nueva vocación que se está visibilizando mucho en la ciudad de Medellín en este momento. Bueno, esa pregunta es muy interesante y es pertinente que la hagamos para que todos los televidentes entiendan y de hecho todos los ciudadanos. Esto es un tema retador porque realmente debe movilizar, es un paradigma y un montón de cosas culturales. Cuando hablamos de tecnologías hablamos de programas de seis semestres que son muy interesantes porque combinan el tema teórico con lo práctico, entonces son muy interesantes para el empresario, por ejemplo. Eso no lo sabe la gente, la gente cree que la única opción en educación superior es ser profesional y digo, pues si lo hago entre comillas, porque ser tecnólogo también es ser profesional. Eso no es un tema menor, es un tema distinto. Es un tema distinto porque es una combinación entre lo práctico y lo teórico que es muy interesante y además, pues que es una formación de seis semestres. ¿Por qué somos tan enfáticos en esto? Porque nos creamos este proyecto precisamente para movilizar este tipo de oportunidades en la ciudad. Tenemos unos empresarios supremamente jugados con este tema y demandando tecnólogos en sus empresas. Eso es muy valioso y eso nos dice mucho porque en temas de inserción laboral tenemos que ser claros con el estudiante. Nosotros tenemos que promover además de oportunidades en educación superior también el tema de qué es pertinente, qué necesita la ciudad, para dónde va la ciudad en términos económicos. Por eso es súper importante combinar toda esta vocación que tiene Medellín a nivel económico, la política pública de desarrollo económico, este centro para la cuarta revolución industrial, los lineamientos que nos da también la política nacional. Y todo esto junto nos dice para dónde tenemos que enfocar la educación. Esto es fundamental. Entonces hablar de tecnologías en este caso e incluso de técnicas también es precisamente pertinente y hay que contarle a los ciudadanos que es una excelente herramienta. Esta mañana estuve en una entrevista y sigue pasando que los chicos piensan que este es el primer eslabón y ya después seguiría la profesionalización. Está bien, no vamos a decirles que eso está mal, pero puede ser el primer eslabón o puede ser el eslabón. Pues es decir, uno puede ser un tecnólogo y puede además complementar las competencias que quiera en otro tipo de formaciones. O sea, ya la tendencia del mundo no es tan rígida como para decir, soy, yo por ejemplo soy economista y magíster en neuropsicología aplicada a la educación, entonces ya tengo que hacer un doctorado. No, no necesariamente ya la posibilidad pues es supremamente amplia para uno lograr ser el profesional que quiera a través de diferentes niveles de formación. Yo podría tener fácilmente hoy siendo ya magíster pues una técnica laboral que complemente mis competencias, no necesariamente me estoy devolviendo. O descubrir una nueva vocación. Sí, o complementarlas porque no pasa nada, que yo tengo una técnica laboral además de una maestría, además de una profesión, o sea, que no pasa nada. O sea, el nivel no es lineal ni es solamente para arriba, es mirar hacia el doctorado, sino que también hay un montón de cosas, de cursos cortos y de técnicas laborales y de técnicas profesionales y de tecnologías, por supuesto, que lo que hace es ampliarnos las posibilidades. Entonces, incluso hablando con la ministra, se los cuento, lo tiene perfectamente claro. Ella, o sea, la idea es que miremos este tipo de formaciones como formaciones muy contundentes para el desarrollo de la ciudad, para el desarrollo de Medellín y el desarrollo del país. Entonces, los chicos que nosotros tenemos en nuestras tecnologías tienen que entender que son supremamente valorados por los empresarios, necesarios para el desarrollo de la ciudad, que no es un tema menor el que están estudiando para nada, sino que pueden realmente apostarle a un futuro a través de un nivel de formación, como es una tecnología de excelente calidad, como la ofrecen nuestras ideas además. Usted más o menos hace como una conclusión de este primer bloque, porque primero que todo, el estatus de la tecnología ha cambiado en el mundo. Entonces, nuestras familias, porque no son solamente los chicos, sino las familias que los están acompañando, los papás empiezan a decir, no, es que no quiero que estudies una tecnología, vete mejor para ser profesional, debería ser profesional, entonces entender que posiblemente es un eslabón y que están necesitando en Medellín tecnólogos para trabajar, porque también en el programa nos han dicho mucho, pero para qué estudiar tanto, mi hija tiene muchos cartones y no ha podido trabajar, entonces con esto les estamos diciendo, hay unas tecnologías que de verdad los empresarios están esperando a los chicos para tener trabajos, casi que diríamos inmediato, como es la conexión entonces, como en la empresa. Bueno, ahí también tenemos una apuesta grande y trabajamos fuerte por eso. Entonces, cuando tú hablas de trabajo, es muy importante conectar el trabajo o el empleo con la tecnología o con lo que uno estudia, pero también con su realización personal, eso es supremamente claro, porque nosotros no pretendemos, bueno, estudia esto para que trabaje, no, no, o sea, además de que uno quiere tener un trabajo pues digno y muy bueno y bien remunerado, también quiere que se realicen profesionalmente y que tengan pues como un proyecto de vida que les llene de verdad, la apuesta es integral y con los empresarios nos sentamos y hay una apuesta grandísima y una noticia muy importante para las ciudades que ya empezamos después de trabajar un año en la mesa de talento del Comité Universidad de Empresa Estado liderada por Alberto Hoyos, el presidente de Nobel, trabajando en ese modelo de inserción laboral ya lo tenemos pues listo, ya empezamos la primera pasantía con los chicos, con los tecnólogos porque la apuesta es por los tecnólogos, entonces ya los tuvimos en dos empresas y ya vamos a tenerlos en 50 más, esa primera parte, una pasantía de ocho días estos chicos, un grupo de chicos de tecnólogos en las empresas viendo cómo es la dinámica empresarial que esto es supremamente interesante porque cambia la dinámica de la educación y además con los profes también, entonces eso, pues qué pasa con este tipo de iniciativas pues los empresarios los reciben, los conocen en los primeros semestres, el chico entiende o revisa si eso es lo que le gusta, está entendiendo la otra parte, qué pasa en la vida real de las empresas cómo es una fábrica, cómo es una planta, pues cómo funciona, qué están esperando los empresarios de ellos porque entonces a lo último uno se da cuenta que era importantísimo inglés y ya no hizo nada desde el principio entonces al décimo o en el sexto ya, qué voy a hacer, pero ya desde el primero te están dando cuenta que necesitas tener liderazgo, que necesitas tener otra lengua, o sea, qué te está demandando el empresario y te está empezando a generar un montón de reflexiones desde muy joven, desde que tienes 17 o 18 años eso es supremamente ganador Muy bien, estamos pariveleando con María Clara Ramírez, directora de Sapiencia estamos hablando de Sapiencia y también de la convocatoria de becas que en este momento tiene la Alcaldía de Medellín estamos pariveleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales Estás viendo Pariveleando con vos Y seguimos pariveleando con vos y hoy pariveleamos sobre las becas Sapiencia para tecnologías pero mucho ojo pues, no solamente nos vamos a quedar hablando de esas becas porque hay que saber de dónde surge Sapiencia, cuáles han sido esos retos y esos logros que está obteniendo para que ustedes se motiven si ustedes se motivan como televidentes ya sea porque están interesados en estas becas o en prepararse en tecnologías o porque tienen familiares, hijos, hermanos, sobrinos bueno, entonces en este programa deben aprovechar el espacio Línea Telefónica 268-6033 268-6033 para que le pregunten a María Clara Ramírez ella es la directora de Sapiencia bueno, estamos ahí muy pendientes entonces de que estén haciendo estas que reciban las indicaciones desde que sigan llamando 268-6033 porque en este momento pues tenemos que continuar yo quiero retomar algunas de las cosas que usted nos estaba contando Andrés, me regala un segundo, yo digo la página para que las personas que nos están viendo se vayan metiendo si de pronto tienen alguna dificultad pues le pueden preguntar a María Clara así como decimos, así súper interactivos exactamente ¿a qué le puedes? www.sapiencia.gov.co www.sapiencia.gov.co entonces ustedes en este momento si están interesados pueden empezar a llenar los formularios y si tienen alguna dificultad pues le preguntan a María Clara no hay que imaginar que de pronto llamen y nos digan venga, es que en tal punto eso sería muy bueno aquí en Parigüeleando efectivamente bueno, doña Natalia y doña María Clara aquí tenemos una de las de los planteamientos que usted dejó en el segmento anterior usted hablaba, es que debemos entender para dónde va la ciudad en términos económicos hablamos precisamente de todas estas de la innovación de la economía naranja que tanto se está impulsando en este momento, no solamente en Medellín sino en nuestro país entonces, porque no nos detenemos un poquito acá porque Natalia también mencionó algo que es fundamental nosotros a veces nos dirigimos en estos casos a las personas jóvenes o a los muchachos que están interesados en estos programas pero ustedes nos hicieron una observación muy puntual y que es válida a veces los televidentes son los papás y son los o somos los que de pronto les decimos no, no estudié eso porque no se va por otra profesión por otra carrera incluso me perdonan que lo diga porque no es lo que pensamos aquí sino replicando las afirmaciones algo más serio eso es lo que uno escucha muchas veces entonces, hablemos de ese mercado de qué es lo que está pasando de verdad en el país y por qué debemos cambiar también nuestro referente como padres o como personas que estamos alrededor y mientras no responde porque yo sé que va a tomar aquí larguito tiempo ya sé que usted no toma café pero Natalia y yo sí última palabra, café o no? última palabra, no a esta hora porque me desvela bueno, doña Natalia sí claro que sí don Andrés está muy juicioso María, adelante bueno muy importante tu pregunta yo creo que sí, para los que nos están escuchando y viendo pues tenemos que entender que esto ha cambiado muchísimo ya el tema de la cultura pues como del doctor y esa importancia que tiene pues no es que se reduzca pero sí tenemos que mirar otras alternativas y contemplarlas ¿qué tiene este programa? y por qué les digo que da cuenta de todo lo que está ocurriendo a nivel económico y es que pues nosotros nos fijamos muy bien qué íbamos a ofrecer precisamente para que fuera pertinente a la luz de la inserción laboral para que los chicos también entendieran para dónde va la ciudad entonces todo lo que tú mencionabas el tema de economía naranja es muy importante en temas por ejemplo de turismo entonces ahí entran cosas pues o programas como gastronomía como administración de empresas turísticas todo este tipo de cosas que tienen que ver con el arte también están inmersas en esta oferta educativa que tenemos a través de estas becas de tecnologías todo el tema de cuarta revolución industrial y ahí ¿qué tenemos que decir? a los papás y a los jóvenes que no les dé miedo entrar a conocer o a investigar un poco más sobre estos programas ¿por qué es importante? porque hay unos imaginarios en ellos también que tenemos que acabar ellos creen que hay cosas muy difíciles que son muy lejanas para ellos que a ellos siempre les fue mal en matemáticas entonces eso no es para mí así me guste eso lo tenemos que replantear yo creo que ahí hay una apuesta grande porque ellos entren y conozcan muy bien el espíritu de cada uno de esos programas y no se dejen pues como atemorizar por ese pues como por esos pensamientos que ellos tienen a veces y le restringen los sueños el mensaje es a que sueñen a que sueñen con lo que con lo que quieren hacer igual aquí estamos para acompañarlos las instituciones también están para acompañarlos porque cuando vemos qué es lo más demandado por los chicos nos damos cuenta que son las mismas cosas las de siempre las de toda la vida y entran estas instituciones a innovar a tener programas nuevos programas supremamente pertinentes a la luz de la inserción laboral pero no son tan demandados por los chicos precisamente porque creen o que son muy difíciles o que ellos no van a poder y aquí les cuento una anécdota pues que a mí me encanta porque nosotros tenemos un programa importante una estrategia que se llama del cole a la U y llevamos a chicos de los lugares más vulnerables de los colegios más complejos en los espacios más difíciles de la ciudad de noveno a once a vivir una experiencia universitaria a nuestras tres íes no para que le hagan un recorrido vea esta es la cafetería no para que vivan que es un laboratorio para que entren realmente pues al corazón de una universidad qué pasa qué experiencias tienen para que se antojen sí para que se antojen exactamente y ahí los hemos puesto a hacer robots por ejemplo y hay chicos que dicen como vea yo pues robótica como para el genio del salón yo jamás pensé que yo podría ser un robot eso como que no era para mí pues como si como si realmente no se sintieran parte de o no pensaran que fueran capaces de llegar tan lejos entonces yo creo yo creo que hay que bajar un poco ese tipo de cosas y a nivel educativo lo digo yo como profe que soy de pues con el alma era profesora ya no pues por ser directora de sapiencia pero cuando lo era pues tengo clarísimo que los chicos se tienen que que antojar se tienen que apasionar uno los tiene que motivar ellos se tienen que acercar a las áreas del conocimiento de una manera distinta y les tenemos que decir por todos los lados que no hay límites para soñar no existen límites pues yo tuve alumna autista y jamás le puse límites a ese cerebro entonces si no se los ponemos nosotros que nos pues con estas oportunidades pues que no se los pongan ellos mismos entonces que sueñen alto si es mecatrónica lo que quieran pues o electrónica o desarrollo de software eso parece muy difícil pues no la idea es que se atrevan aquí estamos para acompañarlos claro que si se puede María Clara 34 tecnologías presenciales y 4 tecnologías virtuales y en este momento por medio de nuestra línea 268-6033 nos vamos para Robledo Claudia Ramírez muy buenas tardes Pari hueleando con vos muy buenas tardes gracias por el programa a la orden Claudia con mucho gusto lo estamos haciendo y con mucho cariño porque de verdad queremos servirle a la comunidad adelante Claudia yo creo que tiene el televisor con volumen y no nos está escuchando una primero darle gracias a Sapiencia también un segundito no le puedes aumentar uno darle gracias a Sapiencia porque mi hija está becada y estudia ingeniería de telecomunicaciones en la UPB ha sido una cosa pues de locos que para nosotros como familia ha sido una ayuda total es una beca que la cubre totalmente y mirando ahora lo de las lo de las 3.500 becas en tecnología mi pregunta es hay un límite de edad para esas becas es solamente para los bachilleres que están saliendo en este momento o personas como mi hijo o incluso como yo que ya tenemos cierta edad yo soy administradora de empresas pero quisiera hacer una tecnología en gestión ambiental porque tengo competencias certificadas certificadas con el SENA y quisiera tener la tecnología podría acceder a ella Claudia muchísimas gracias por paribolear con nosotros María Clara bueno primero para Claudia muchas gracias por el primer comentario para mí realmente esa es la gasolina mía y hoy lo dije en un programa por la mañana igual que también pues como que resaltaron esta labor porque de verdad que para nosotros es importante hay un equipo de trabajo como muy comprometido mi equipo es maravilloso y eso y eso que nos dice pues nos da más más ánimos para seguir adelante con estos proyectos mira el el de becas de tecnologías de esas 3500 si tiene límite de edad porque este lo que pretende es cubrir aquellas personas que no han tenido la oportunidad de tener educación postsecundaria entonces si no han tenido oportunidad de tener educación superior pues es como la primera oportunidad que les queremos dar entonces tiene limitidad hasta los 28 años hasta los 28 años porque es como lo que nos da la política pública de juventud porque inicialmente lo teníamos hasta los 21 pero nos dimos cuenta que por la dinámica que tiene Medellín pues a los 21 todavía son muy jóvenes e incluso les tocó salir a trabajar entonces pues sería limitarlo demasiado entonces por eso lo ampliamos a los 28 es hasta los 28 años de pronto tu hijo si aplica ahí mirarás hay una oferta muy amplia www.sapiencia.gov.co para que tu hijo pues esté muy atento porque las inscripciones son hasta el 24 de abril lo importante contigo es que puedas revisar también tenemos otros fondos de educación superior ahí si te puedes fijar si aplicas y si tienes todo cuando me dices que si los bachilleres pues uno de los requisitos es que sea bachiller graduado o próximo a graduarse o sea que pues puede ser de 27 años que se haya graduado hace algunos años o sea no hay problema lo importante es que tenga pues como la certificación de las pruebas saber que sea un bachiller graduado o próximo a graduarse entonces no habría ningún problema y que certifiques que están en las comunas priorizadas estamos pariboleando con María Clara Ramírez directora de Sapiencia quédense aquí un momentico porque ya vamos a tener una nueva invitada que nos va a contar toda la historia su testimonio cómo adquirió la beca cómo le ha parecido la beca entonces seguimos pariboleando con vos quédense aquí ya volvemos estás viendo pariboleando con vos y seguimos pariboleando con vos hoy pariboleamos sobre las becas Sapiencia para tecnologías estos fondos para 2019 hoy lo hacemos con María Clara Ramírez directora de Sapiencia y también contamos con una nueva invitada para que nos dé su testimonio como decía Natalia a ver cómo es que uno se integra todos estos fondos cómo podríamos vivir cómo aplica pero sobre todo cómo es el desarrollo y cuál es esa expectativa real de una persona que está viviendo todo ese proceso ella es Lina Xiomara Redondo beneficiaria de becas para tecnología estudiante de gestión comunitaria de la institución universitaria colegio mayor de Antioquia además es beneficiaria de un convenio entre Sapiencia y el INDER para que los becados trabajen como guías de ciclovías y accedan a recursos económicos para su sostenimiento bienvenida pariboleando con vos ya le vamos a hacer muchas preguntas para que se prepare psicológicamente porque en este momento vamos a recibir una llamada Línea Telefónica 268-6033 en este momento nos llaman desde la Francia zona nororiental de Medellín María Marta Restrepo pariboleando con vos muy buenas tardes muy buenas tardes ¿cómo le ha ido? ¿cómo está? bien y usted Marta para preguntarle a la doctora yo tengo una nieta que es víctima de la desaparición forzada o sea mi hijo es el papá de ella y la desaparición cuando ella era una bebé ella estudia en la Universidad de Medellín ella se presentó para Sapiencia el año pasado y no pasó y yo quiero saber si de pronto en qué lugar o allá mismo me colaborarían para una beca o siquiera media beca para el estudio de ella porque es que lo que ella quiere estudiar porque es que uno no estudia lo que lo que los papás quieren sino lo que uno lo que le nazca a uno y a ella le gusta eso ¿y ella qué es lo que quiere estudiar? ella estudia ingeniería y arquitectura en la Medellín ya estudia ella ya estudia entonces yo necesitaría saber si de pronto me pueden colaborar con una beca o con media beca porque el estudio allá es muy caro y a ella pues a mi hijo me lo pagaron pero la plata pues la cogió la mamá de ella y la invirtió en un arreglo de un apartamento pues tampoco no era tanta y yo necesito a ver que o que donde yo puedo ir para que me colaboren con eso Bueno doña Marta muchas gracias y esperamos que le pueda resolver su inquietud entonces yo quiero aprovechar para redondear un poquito la pregunta entonces como doña Marta puede haber muchas personas en una situación que ya sus familiares sus besos sus hijos sus amigos sus conocidos ya están haciendo su carrera ya están estudiando en este caso no están hablando de las oportunidades para las becas tecnológicas sino profesionales y que de pronto a mitad del camino no encuentran más recursos para seguir estudiando aquí ya entraríamos con otros programas habría la posibilidad de que accedan a ese tipo de becas en otros proyectos dentro de Sapiencia Sí pues así como lo dijiste en las becas para tecnologías pues no pero pero si tenemos otros fondos los otros fondos pues para la educación superior que es el fondo EPM el fondo PP pues son fondos que también son interesantes e interesantes pues para ese caso que es que ya está estudiando ya está estudiando una profesión entonces la idea es que aplique más o menos en mayo es que salimos a las convocatorias para esos fondos entonces que esté muy pendiente que recuerde que es www.sapiencia.gov.co aquí volveremos también estaremos dando pues como todas las indicaciones pero si sería pues como otro programa pero claro que puede acceder Perdón damas antes de que continúe usted Natalia por allá otro cafecito claro que sí y a nuestra invitada bueno ya le voy a servir www.sapiencia.gov.co hoy estamos pariboleando con vos sobre la convocatoria que está hasta el 24 de abril de becas tecnológicas y entonces vamos a empezar con Lina y nos va a contar esa historia cómo se dio cuenta de las becas de la técnica que usted está haciendo usted está en tercer semestre y cómo va buenas tardes para todos bueno yo me enteré yo vi un anuncio hace aproximadamente dos años yo vi el anuncio y me pareció interesante eran dos mil becas en ese momento entonces también me llegó un mensaje a mi celular eso me pareció súper particular yo decía un mensaje a mi celular será que será que este es el momento para yo empezar a estudiar una tecnología con sapiencia entonces yo me inscribí vi los pensos de todas las universidades entonces yo dije bueno vi la tecnología en gestión comunitaria leí el objeto esto y dije esto es lo mío yo quiero estudiar esto y me voy a inscribir no lo pensé y dije me inscribo yo me inscribí salieron los resultados yo súper emocionada pasé o sea yo cumplí con todos los requisitos y yo dije bueno ya se cumplió un sueño hecho realidad porque en realidad no teníamos recursos pues mi papá y mi mamá no tenía con qué apoyarme en ese digamos en ese nuevo camino en ese nuevo sueño que iba a emprender entonces yo dije ya es momento de empezar a estudiar una carrera que de verdad a mí me guste que yo sé que voy a hacer un aporte para la sociedad y que voy a generar un impacto y un cambio además ella también trabaja en las VAS todos los domingos con el INDER y le damos el agradecimiento cada domingo tantas personas vamos a las VAS lo que llamábamos las ciclovías a hacer deporte entonces cuéntenos cómo ha sido esa experiencia porque eso le ha servido a usted también con un apoyo económico mira el año pasado yo me enteré en un boletín de becarios que hace sapiencia entonces yo miré y decía para vacantes para guías de vías activas y saludables más conocidas como las ciclorutas entonces en ese momento yo miré los requisitos algo que decía una carta motivacional ¿por qué quieres trabajar con nosotros? yo la mandé con todo el corazón con la mayor sinceridad y dije bueno yo voy a mandar los papeles y yo los mandé y llegó pues los resultados y había pasado entonces empezamos este año es es un pro pues o sea el empleo es un empleo que facilita la vida no solo de muchos estudiantes sino también la mía yo lo digo porque he ahorrado en pasajes en alimentación en fotocopias y ahí por supuesto también he hecho ahorros que yo pienso hacer otras cosas más adelante entonces se trabaja los domingos los martes y jueves en las nocturnas y no se interpone en el estudio entonces tienes tiempo para interactuar con tu familia con tus amigos hasta incluso en la vía académica la vía personal todo eso está cada cual en su propia línea y la línea del empleo también está ahí bueno le voy a hacer una propuesta vamos a parar un momentico en la historia porque además yo sí quiero saber en qué consiste cómo se llama gestión comunitaria además porque si ya parte es parte de sapiencia es porque tiene mucha aplicación en nuestra sociedad entonces yo creo que ya andamos bien curiosos con ese tema vamos a anunciar nuevamente la línea telefónica 268-6033 Natalia usted va a recibir enseguida una llamada pero antes de eso yo quiero aprovechar para no dejar pasar esta oportunidad con lo que nos dice Linacio Mara para preguntarle a María Clara mire que antes había un montón de requisitos para pasar a una universidad o una institución universitaria pero yo nunca había escuchado eso de una carta motivacional y es que de verdad explorar lo que realmente quiere como le nace y como ella dice es que la escribí con el corazón se convierte en un requisito para estos jóvenes o más bien no en un requisito sino en una oportunidad de abrir el corazón y decir no es que yo me la merezco es que de verdad yo quiero aprovechar esta oportunidad eso es algo bien bonito que quiero que exploremos en Pariolento con vos sí pues esa carta motivacional era era para la otra parte del pues que complementa mucho que es la parte del empleo claro pero es convenio también con Sapiencia sí es convenio con Sapiencia nosotros pues lo que lo que les estaba contando ahora cuando hablamos de una agencia para la educación superior pues es la gente lo ve como beca y está bien pero no es suficiente o sea parte de las estrategias grandes que tenemos es acompañarlos y como los acompañamos pues dándoles herramientas y ahí fue cuando hicimos el convenio con el INDER y nos sentamos a pensar cómo podrían ellos tener un sustento que fuera más más allá de que reciban una plata nuestra pues cada mes o cada semestre sino que tuvieran como todo ese escenario de posibilidades y que los aprovecharan de verdad entonces claro nosotros también les queremos llegar al corazón a ellos y queremos saber qué les gusta queremos hacerles una buena orientación vocacional tenemos una feria de educación superior espectacular donde realmente hacemos pues un tema previo de orientación vocacional que lo que hace es generarles a ellos más claridades a la hora de escoger eso para todos es un beneficio ellos no se van a equivocar a la hora de escoger sus programas y nosotros también pues vamos a optimizar mucho el recurso pues la ciudad se ve beneficiada porque recibirá unos profesionales de muchísima calidad y muy comprometidos entonces por supuesto mira el tema de nosotros o al menos desde mi mirada de la educación nunca va a ser un tema rígido blanco y negro será lleno de motivación lleno de emoción lleno de posibilidades y generando muchísimas reflexiones alrededor de esto todo alrededor de los sueños todo alrededor del proyecto de vida todo alrededor del compromiso y la exigencia que ellos deben tener con ellos mismos porque para Lina no es fácil pues ella tiene otros temas en su familia que le ha tocado resolver entonces también esta oportunidad para ella es valiosísima y si la sabe aprovechar pues es un aporte para la sociedad como ella lo acaba de decir doña Nelly Ramírez nos está llamando desde la milagrosa doña Nelly muchas gracias por esperarnos adelante buenas tardes ¿cómo está? muy bien ¿y ustedes? adelante doña Nelly hay una niña con discapacidad auditiva pero tiene audífonos ella usa audífonos pero yo quisiera saber si ella puede esperar alguna de las becas y si hay una que no sea que sea como para ella quisiera como psicología para niños o algo así que no pueda pues como o algo como que ella pudiera estudiar porque ella en ese momento no está estudiando porque ella podría terminar el bachillerato y todo y ella tiene sus audífonos pero no está estudiando y ella quisiera estudiar pero algo que fuera con los niños muy bien doña Nelly la primera recomendación la que hemos dado entrar a la página www.sapiencia.gov.co también les voy a contar cuáles son las comunas priorizadas Popular Santa Cruz Manrique Aranjuez Castilla 12 de Octubre Robledo Villahermosa Buenos Aires San Javier y los cinco corregimientos adelante María Clara bueno Nelly pues súper bienvenida al programa ella pues claro que es muy muy importante que se inscriba a nuestras becas lo importante es que revise la oferta cierto porque eso de pronto el tema como con los niños o que tenga que ver con educación o psicología no está en la oferta de las tres ideas y del tecnológico de Antioca que es lo que tenemos pero que revise porque temas sociales si tenemos en la oferta entonces que revise y por supuesto será súper bienvenida www.sapiencia.gov.co bueno y por ejemplo si no necesariamente existe algo relacionado con niños pero si le gustan las personas si le gustan los niños es que le gusta trabajar con gente entonces por ejemplo aquí podemos hablar de esos temas sociales esta sería una buena oportunidad para que Lina nos explique porque para nosotros es algo novedoso escuchar por ejemplo sobre gestión comunitaria cómo se prepara uno en gestión comunitaria qué campo de acción tiene cómo los están formando aquí como decimos con pelos y señales por favor para que motive a todas esas personas en paribuleando bueno la tecnología de gestión comunitaria consiste en trabajar en comunidades rurales y urbanas interviniendo supervisando apoyando procesos o sea no ayudando sino hacer un apoyo un apoyo de procesos a programas y a proyectos que se estén ejecutando y dándole nuevas alternativas a esas comunidades en cuanto al modelo de ciudad que estamos viviendo en este momento al modelo de país que estamos llevando por ejemplo la economía naranja que es el lema pues del presidente en la actualidad entonces también tenemos que estar insertados con la conyuntura que está en este momento también hay que tener presente que hay que estar muy pendiente de las comunidades cómo interactúan ellas cómo se conforma qué hacen o sea para nosotros no podemos llegar allá a quitarles sus ideas no nosotros vamos a ser un colectivo y un apoyo más que todo es como darles una orientación sin quitarle lo que ya está formado sino darles nuevas alternativas para llegar a un objetivo que tengamos en común porque más que el bien individual es el bien común de todos para llegar al mismo objetivo ese es el propósito claro nos estamos formando en formulación de proyectos en diagnóstico porque vamos a hacer diagnósticos en comunidades de intervenir de manera correcta o sea mirar el proceso cómo va si algo no está bien lineado volver a a reestructurar volverlo a analizar para que no que no haya pues como dificultades más adelante porque uno uno ya mirando pues como se se imagina en el futuro ya es más complejo pues es decir bueno si hago una mala intervención de seguro la comunidad no va a creer en mí porque yo soy un referente y yo soy una imagen campos de acción sector público sector privado sector solidario esos son los campos de acción que están todos estos chicos entran a nuestra ciudad con unos valores que de verdad van a llenar de una buena energía nuestra ciudad de un cambio de una transformación porque ustedes acaban de hablar como deber hablar Alina sobre la honestidad con la que ella quiere llegar a las comunidades estamos hablando con María Clara Ramírez directora de Sapiencia con la alcaldía de Medellín ya entreganando si se puede si hay futuro muchachos sigan aquí pariweleando con nosotros porque también vamos a seguir hablando con Lina Rendón beneficiaria de becas tecnológicas ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales a Pariweleando con Voz Estás viendo Pariweleando con Voz Y seguimos Pariweleando con Voz Hoy pariweleamos sobre las becas Sapiencia para tecnologías para este periodo año 2019 Mucho ojo pues porque hoy tenemos a dos invitadas una para que nos cuente cómo funcionan todas estas becas y no solamente eso sino otros programas otros fondos de Sapiencia precisamente para que ustedes sus familiares puedan acceder a todas estas oportunidades para estudiar entonces ella es María Clara Ramírez directora de Sapiencia pero también uno de esos testimonios que nos gusta compartir para que también se motiven es Lina Xiomara Redondo beneficiaria de becas a tecnologías y como les dijimos línea telefónica 268-6033 para que nos llamen en este momento José Luis Martínez desde Bello Pariweleando con Voz José Luis Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Muchas gracias ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios Primero que todo una felicitación es por el programa pues que es una bergondera Yo llego de la oficina y lo primero que hago es verlo Muchas gracias Saludarte a vos que estuviste el año pasado paseando en mi empresa en uno de los parques qué placer saludarte Ya recuerdo estábamos Ah, perfecto muchas gracias muchas gracias sí señor que nos preguntó por Pariweleando con vos sí señor de todas formas y dar las gracias pues a la alcaldía a María Clara por todo lo que hacen por los jóvenes que ellos tienen la oportunidad de estudiar mi hijo fue beneficiario de las becas en este momento mi hija también está con ese proyecto dale las gracias y que Dios los bendiga y para adelante con estos muchachos para que los saquemos de las esquinas y el estudio es la herencia que nosotros les podemos dar una bendición para todos no, y para usted también una bendición y un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Pariweleando con vos le cuento a Natalia y a los televidentes ya nos habíamos encontrado y qué rico que nos diga que le gustan estos contenidos y sobre todo que manifieste esos testimonios mire María Clara que aquí están dando precisamente crédito y no solamente por hacer quedar bien una institución no, sino que se nota que es del corazón dos experiencias hijo e hijastro eso fue lo que le entendí entonces ¿qué tiene para decirle que vamos a hacer no, que me voy más feliz no, de verdad me voy muy feliz porque lo que les decía desde por la mañana también hubo un comentario muy positivo y es muy importante que la ciudad de verdad entienda que estamos comprometidos con este tema pues comprometidos como nadie pues como nadie en el país yo creo o sea, desde la agencia y sobre todo pues desde la administración le creemos a este tema como motor para acabar con la desigualdad y eso es claro ahí no hay nada más importante que la educación superior porque ahí es donde tenemos el problema tenemos pues eso no lo habíamos hablado pero tenemos un promedio de ciudad inicial cuando empezamos el gobierno de 43% de asistencia a la educación superior pero pues eso ni siquiera es grave porque es por encima de lo que ocurre en el país en las demás ciudades lo grave es que tenemos unas comunas por encima del 80 y otros con el 20 eso sí es lo grave que en el mismo territorio tengamos dos comunas pues con o estas comunas con estas diferencias ahí es donde tenemos que impactar tenemos que llevar a estas comunas que están por debajo siquiera la media de ciudad y la ruta es la educación superior eso sí está supremamente clara para nosotros por eso la inversión está clara por eso la apuesta está clara y el acompañamiento también total el acompañamiento es muy importante y por eso yo aquí les quiero hablar como mamá a los papás apoyar muchísimo a los muchachos y a los muchachos de verdad sentir que sí pueden que no es tan fácil decir ahora no yo salgo y soy comerciante o de pronto les están diciendo vámonos para una banda delincuencial y allá van a ganar mucha plata esa plata la de pronto la ganan un ratico y ya pero por medio de la educación tienen una carrera para toda la vida y de verdad pueden construir un mejor futuro como se nos está acabando el tiempo vamos a hablar entonces de los requisitos rápidamente para las becas lo vamos a decir rápidamente entre Andrés y yo primero que todo tener hasta 28 años de edad al momento de la inscripción ser habitante de alguna de las comunas o corregimientos priorizados por la convocatoria ser bachiller graduado o estudiante de 11 próximo a graduarse que pueda certificar su grado para el momento de la matrícula haber presentado las pruebas de estado saber 11 no estar estudiando otro programa de educación superior haber vivido el último año en alguna de las comunas o corregimientos priorizados excepto para personas registradas en el usted nos va a explicar es que es el RUV pospenados SRPA y PART aquí vamos a hacer el alto en el camino ¿qué significa eso? bueno aquí estamos hablando de las víctimas aquí estamos hablando de los jóvenes que están en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes estos chicos pues no tienen esta restricción porque para ellos es importantísimo de hecho por ley acogerlos también les cuento que tenemos algunos becados ya y esto es supremamente interesante porque somos la primera ciudad en el país que los tiene en cuenta para la educación superior ellos salen de su centro de reclusión como de la pola por ejemplo salen les dan permiso para ir a estudiar y vuelven eso es cambiarles literalmente la vida o sea ellos ya después de esta oportunidad ya pues tienen un futuro muy bien la última es presentarse a una de las tecnologías ofertadas según se priorice para cada convocatoria recordemos www.sapiencia.gov.co Lina vení contarnos y de pronto tus amigas no te dicen que pereza estudiar veamos otro camino vámonos por otro lado que es lo que te dicen tus amigas o tú estás en un entorno donde todas están estudiando en este momento bueno yo estoy en un entorno lleno de personas que creen pues creen y creemos que vamos a salir adelante que somos capaces de realizar nuestros sueños que llegó el momento de cumplirlo y hacerlo realidad entonces esas personas con sus malas vibras decirlo así o malas energías hay que eliminarlas o sea no eliminarlas sino como alejarlas un poquito y mostrarles otras formas de que si se puede llegar a cumplir esos sueños a esos objetivos porque la verdad eso está en la mente de cada uno eso es un imaginario porque es que ay que pereza estudiar que pereza madrugar que pereza hacer tareas es que el profesor es que sacamos excusas no es muy así la verdad queremos llegar a la meta es hora de cumplirlos y gestionarlos porque si usted no gestiona no va a llegar al destino que quiere llegar María Clara y es hora de despedirnos le digo que ya nos van a poner esa musiquita o sea que debe ser muy breve por favor para que quede esa reflexión para los televidentes de Paribuelando con vos muy cortico por favor bueno papás y jóvenes esta es la oportunidad que tienen pues para un proyecto de vida que vale la pena estamos acá como administración desde Sapiencia muy comprometidos con ustedes y la transformación tienen hasta el 24 de abril para inscribirse estuvimos Paribuelando con María Clara Ramírez directora de Sapiencia y también con Lina Ciomara Rendón beneficiaria de becas tecnológicas Sapiencia recuerden que la convocatoria está abierta hasta el 24 de abril nos despedimos con mucho cariño aquí en Paribuelando con vos y como siempre quédese con nuestra programación porque en Telemedellín siempre con vos nos vemos en el 24 de abril nos vemos en el 24 de abril y nos vemos en el 24 de abril y nos vemos en el 24 de abril